Hey chavales de youtube, mi nombre es Terpe y aquí estoy en una carrera de GTA Online No sé muy bien Ni cual es, vale, ponía algo así como embarcadero Yo voy a ponerme aquí Mil por mi, que sé que no voy a ganar ni de coña Pero me apetece ponerme Pues sale, como voy sobrado de pasta, me lo pongo Y bueno, he elegido este cochecito, el Pro Gen, que es el último que me he pillado Que yo creo que va a meter caña aquí, vale De momento veo que más de uno se lo ha pillado Y está tocándome el pito No el mío, sino el de... bueno, ya me entiendes Vamos a ver que tal se me da esta He salido bien, pero me han dado por detrás Suele pasar a veces Vale, veo que va a ser un caos, veo que va a ser un caos Sigue siendo un caos Madre mía Madre mía Vale, bien, bien, de momento bien Voy quinto No creo que dure mucho quinto Pero voy a intentarlo Veo que ahí hay un cruce en el que nos vamos a chocar unos cuantos Mierda Vale Veo que no soy el único que le ha pasado Y también veo que estos están muy picados Y me van a dar a mí por saco Mira, he puesto tercero Eso está genial Está raro Me están siguiendo la estela El rebujo, vamos Pero lo noto por la estela Que va dejando mi coche Vale, vamos a prestar un poco de atención a la carrera Me han jodido, me han puesto cuarto La verdad es que esta carrera No me suena de nada Y ahora menos A tomar por culo Venga cabrón Ahora ya voy séptimo Noveno Décimo Iros a tomar por culo Unos cuantos Décimo del tercero Que me había llegado a poner Bueno, sabemos como va esto No hay que enfadarse Me cago en su puta madre Joder Pero no hay que enfadarse A mí me habéis jodido Yo voy a joder también a vosotros Creo que no Creo que me he explotado yo solo No me ha jodido nadie Lo siento Pero era eso O me iba a tomar por culo No creo que me estéis oyendo Pero lo lamento mucho Bueno, no mucho Pero lo lamento un poco Un poquito Mierda Tócate las pelotas Nunca mejor dicho Se nos rebota Bien, bien He vuelto a ponerme cuarto Ya veo que es La posición máxima que voy a estar Vamos a intentar Al menos Al menos Al menos Terminar la carrera En esta posición Si, si Vamos Si mejor esta posición Ya te voy a dar gracias Mira, no Me han puesto Quinto, cuarto Quinto, cuarto Bueno, sabemos que esto se raya A veces cuando estás en el aire No, no, no Uf Madre mía He hecho ahí Drifting Bueno Vamos a intentar Acelerar un poco más Vamos, vamos, vamos Vamos Que los tengo ahí Pegados en el culete Bueno Termino la primera vuelta Al menos En la cuarta posición Uuuh No, no No, no Va muy bien este coche La verdad Derrapa Pero no derrapa Creo que Creo que en un protomovil Si me hubiera ido Mucho más No te choques conmigo Por favor No hay nadie ahí Perfecto Bien Todos los conos Esos ya Caídos Y No, vale No te chocas con nadie Porque los saltas Lo pasas por encima Bien Ahí he tenido que frenar Qué putada Al frenar Haber he perdido un poco de tiempo Pero bueno Parece que no tengo nadie detrás O sí No lo sé Porque veo un montón De puntitos azules Aquí es donde me han jodido Antes Que he reventado yo solo Voy a intentar que esta vez no sea así Pero 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 Uff Bien Bien Pero se me ha pegado el de atrás un poco más Se me ha pegado el de atrás un poco más Llevo 15 adelantamientos Que en verdad Es un subjetivo Porque como se raya Te pone 4, 3, 2, 1 Vale Ahora viene un pequeño looping Que el looping Vale Me lo he pasado bien Me lo he pasado bien A ver este Perfecto Y llegamos a la curva No te No te No te No te No te No te Si te No te Lo importante es que no se te quede clavado Que a veces se queda clavado Ahí en los piquitos esos raros Vamos Mira ahí está el tercero Está el tercero Guau No pensé Ya ni que iba a quedar cuarto Que aún no he quedado Así que no Me planteo casi Ni adelantar tercero Si lo adelanto Ya me quedo más contento Una pascuada Vamos a intentarlo Ya acaba el otro O sea que ya no tengo margen De tiempo Ahí está No sé Hay unos rojos ahí parados Este no lo voy a pillar No lo voy a pillar Pero por poco O sea que se le va a poner Los huevos de corbata Pone que ya llega el segundo Y ahí está el otro Uff Venga vamos 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 Ay Que casi 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 Y Y Uy Reventado Pero he llegado al cuarto Casi casi tercero Vamos Hasta yo me aplaudo Ahí Es bastante extraño Que yo quede De los cuatro primeros Menos mal Yo estaría ahí El 13 Que rima con la carta A la que me crece Y Y eso que son mejores Esto ya se ha dado por vencido Y tal Vamos a mirar El Dayak Ese Que este Estará intentando aún luchar Por no acabar tan mal Aunque se queda un poco ahí Cargando en negro Vale Ahí está el rosito Vamos a ver que tal lo hace Está el décimo Y ya le queda poco Mira Ahí hay otros más por delante No sé Quién Quién irá por más Este lleva el mismo que el mío Pero Con otro Digamos Otras modificaciones Mira Ya le queda poco Mira Se ha puesto el noveno Al final Ha adelantado uno más Y No ha llegado No le han dejado llegar Bueno pues yo he quedado el cuarto Con menos de cinco minutos He tardado en hacerlo Este es la primera vez que corro Este mapa La verdad Me ha gustado Reconozco que me ha gustado No sé si se podrá poner repetir o no Pero Mira Ha ganado este Que chulo Y he perdido Mil dólares No pasa nada No pasa nada Voy a poner que me gusta Porque me ha gustado realmente El otro solo ha apostado 780 Y es lo que ha ganado Yo he apostado más Y he quedado pues peor Pero bueno Veo que han utilizado el mismo coche que yo El Micaín ha utilizado un centorno Eso me extraña El X80 Proto Que es el que suelo usar yo Acrobacia Grand Descenso Sí Vamos a poner Grand Descenso Que nos dan doble de RP Y doble de dinero Vamos a ver que tal está esta Creo que es que han metido nuevas o algo Y yo he estado perdido en este mundo No sé Estoy un poco despistado últimamente Vale pues vamos a intentar A ver que tal Se nos da esta carrerita Con que se me dé igual de bien que la otra Que ya he quedado cuarto Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta digo Ya me doy por satisfecho Es que estaba mirando el móvil Lo reconozco Estaba mirando el móvil Soy adicto al móvil Ya sabéis Si me enviáis algún mensaje por Facebook Instagram Twitter Incluso por PSN Sabéis Que suelo contestar bastante rápido Si me dejáis un comentario en los vídeos A veces contesto rápido A veces no Pero en el resto de redes sociales Soy rápido Vale Parece que ya se están uniendo casi todos No sé si se va a esperar Los segundos o no Yo la verdad es que no estoy invitando a nadie De los que tengo Hoy me apetece solo guiris Luego jugaré con gente así De amiguetes Y suscriptores Y esas cositas Vamos a ver Mira si ya quedan pocos Que son 15 16 Perfecto Vale Vamos para adentro Yo me voy a elegir el mismo Si me da la opción Creo que sí Deportivos No Deportivos creo que son O si no Me pillo el LG Me cojo el Elijo Vale Porque según que país sea Agarra No sería Agarra Sería Coger Pillar Son diferentes Pues este es el que me voy a pillar yo Que tengo unos cuantos duplicados ¿Cuánto tiempo hay? 30 segundos A menos que tenga otro por ahí Este, 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 este Este sí, este sí Voy a apostar otra vez O sea otra vez Mil por mí Ya que esos no dejan más Y voy a elegir A ver quién más hay por ahí A lo mejor le meto Alguien más también Parece que no son muy buenos todos Aquí Tienen más derrotas Que Ganadas Que también es lógico Por probabilidad Bueno Vamos a ver que tal se nos da Esta carrera Con el cochecito este Que la verdad es que este coche También va bastante bien Y veo que se los han cogido Más de uno por ahí Oh Hay uno con un kuruma Antes yo siempre iba con kuruma No he tenido una mala salida No pasa nada Vamos adelantando poco a poco Vamos adelantando por aquí Por allá Por aquí Por allá Otra vez me pongo cuarto Ahí sigue pegándose Ese de rosa me da un poco de rollo Me he puesto primero Ole No creo que dure mucho primero Pero Ahí estoy Primerito Ya me ponen cuarto de nuevo Y primero otra vez Vale Era porque estaban los otros Supongo que los tengo ahí Los tengo bien cerquita Yo Por mí ya he podido terminar la carrera Yo ya me quedo contento Lógicamente ahora me van a adelantar Me van a adelantar Pero piñón Es raro que yo Vamos O sea Me he apostado mil por mil Tampoco es Pero no No creo que gane No sé ni cuántas vueltas son Mira ya Ya la he cagado Aquí ya la he cagado O sea que aquí ya vienen A comerme el culete Bien 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 La he pillado bien La he pillado bien la curva Pero ya tengo el detrás Muy pegado Que seguramente para adelantarme Me chocará Vale Me dará un toque O sea que me va a joder la carrera Seguramente Que negativo soy Eh Mira hoy como vuela Que bonito Vale De momento Voy bien Pero ya os digo Ahora ya depende Más bien de mí Y eso es malo ¿Veis? A eso me refería Mira llevo un LG Y ese es el que me iba a pillar yo Al final me he elegido este Pero bueno También bastante bien Me he dado cuenta Que van bastante parecidos De velocidad Y de manejo Hombre de manejo La verdad es que Yo he llevado bastante El LG Y va muy bien Va muy bien De manejo Pero bueno Este la verdad es que Le falta un poco De velocidad punta De velocidad máxima Pero para este tipo De carreras No creo que sea Bastante importante Porque no No tiene margen De eso ¿Veis? Yo le estoy alcanzando A él casi No me está sacando Mucha ventaja No sé por qué Carre de qué vuelta vamos Vamos por la Ah no Son puntos de control No va por vueltas Bien O sea bien Porque así Hola Qué guapa está esta bajada Está muy guapa esta bajada Daniel está el primero Que es este Mira un saludo a mi sobrino Que también se llama Daniel La verdad es que Mucha ventaja No me está sacando Si corro yo bien Aún estaré a punto De alcanzarle A ver si él no tiene Si él tiene alguna cagada Yo seguro que tendré alguna Al momento Esta curva La he cogido bien Pero los puntos de control Como vamos Ya está Ya está casi terminada La carrera Así que bueno Que me quedaré segundo Que tampoco está nada mal Yo me esperaba Yo ya había firmado Por quedarme cuarto O sea que si me quedo segundo Está Está bastante bien Aún así Es como el otro Le voy a poner Logo de corbata Porque lo tengo Bien bien pegado Está bastante pegado A mí Vamos a poner ya El coche Semi recto Muy bien Perfecto Si es que lo tengo Lo tengo a tiro piedra Que se suele decir Quedan cuatro puntos De control No he pasado por los puntos Y eso ha hecho Que saque ventaja El de mí Y encima Estoy curvado He girado La he cagado La he cagado La he cagado No mucho La he cagado Pero ya Mira Quedan tres puntos De control Y ahí está Ahí está Va a triunfar Ahí ha triunfado Ha triunfado Ha triunfado No mucho De este le está primero Pero es falso Uy Se ha quedado un poco de lag Bueno chaval Has ganado Enhorabuena Ha sido un fallo mío Hubiera ganado yo Si no hubiera sido Por ese fallo Felicidades Tengo que decirlo Y nada Voy a dejar este vídeo aquí Espero que os haya gustado He estado a puntito De quedar primero Que sería bastante raro Con todos los que hay He tenido una muy buena salida Eso sí que tengo que decirlo Ole por mí Y nada Nos vemos en un próximo vídeo En una próxima carrera Ya sabéis Si queréis jugar conmigo Sé que no tengo mucho tiempo Pero los fines de semana Juego con todos los que me agregan Mi idea es de Xerpe Creo que lo he puesto al principio del vídeo Una cortinilla que ha salido por ahí ¿Verdad? Ahí está mi idea de play Me podéis agregar Y jugar un ratito conmigo En los directos sobre todo Que es cuando más juego con la gente Y cuando más suelo hacer carreras Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!